Nos vamos a ir directamente al Palacio Legislativo, allí está Nicolás González. Nicolás, buenas tardes. ¿Cómo te va Miguel? Cala y el sol en esta tórrida jornada de temperaturas muy altas aquí en Montevideo y en el Palacio Legislativo ya las sesiones vuelven a su calma luego de lo que fue la apertura del cuarto periodo ordinario de la 49ª Legislatura para este año 2023 del Parlamento Nacional, que comenzó primero con una sesión de la Cámara de Representantes con la presencia del Presidente de la República, Luis Lacalle Pou acompañado de la Vicepresidenta de la República, además Presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón de distintas autoridades del gobierno, como el caso por ejemplo de Álvaro Delgado varios ministros, distintas autoridades que estuvieron aquí acompañando lo que fue en esa primera sesión de la Cámara de Representantes, la votación del nuevo Presidente en este caso, el diputado por el Departamento de Canelones del Partido Nacional, Sebastián Andújar que ahora va a ocupar ese lugar, presidiendo la Cámara Baja en lugar de Ope Basquet que precisamente deja el cargo. Esto fue entonces lo que se dio como primera instancia en esta jornada tradicional de apertura legislativa en cada primero de marzo aquí en el Parlamento Nacional, como decíamos con el Presidente de la República pero además también con un episodio que se dio de forma muy notoria y que tiene que ver con la participación de ex intendentes del Departamento de Canelones todos muy afín en cuanto a la amistad personal con el propio Andújar hoy Andújar invitó especialmente aquí a este lugar, al Parlamento Nacional y a la Cámara de Representantes a Tabaré Hakenbruch, hijo de Hakenbruch ex intendente del departamento, a su padre, estamos hablando de José Andújar que fue intendente justamente del Departamento de Canelones tuvo palabras muy sentidas para con él en su discurso el propio diputado nacionalista y a los dos últimos intendentes del Frente Amplio, el actual, Yamandu Orsi y también el anterior Marcos Carambula. Estuvieron todos también sobre el costado de uno de los escenarios que tenía justamente la Cámara de Representantes en donde en el discurso Andújar agradeció a Ope Basquet agradeció el apoyo de todos los partidos que forman parte del Parlamento Nacional incluido el propio Frente Amplio y también tuvo un especial agradecimiento con su familia y más allá de puntualizar algunos objetivos para lo que va a ser su periodo al frente de la Cámara durante este 2023, pidió y señaló que es muy importante volver al diálogo, volver al discurso y volver al respeto entre todas las partes en un momento en el cual la polarización que se está dando de los temas a nivel político en lo público, dice él, deja mucho que desear. Vamos a escuchar lo que decía en este segmento justamente de su discurso. La polarización extrema que se está gozando en estos últimos tiempos no conduce a nada bueno. Mucho menos faltar el respeto, degradar al otro y banalizar la actividad. Deberíamos recapacitar y evitar el enfrentamiento. No deberíamos seguir confundiendo la pasión con el agravio. Es preferible un adjetivo menos y un concepto más. A través de una buena oratoria siempre se puede demostrar la inteligencia y a su vez se puede defender lealmente una posición política. Estoy convencido que esta Cámara está integrada por excelentes personas y con muy buenas intenciones. Hay cuestiones que nos deberían unir. ¿Por qué enfrentarnos por temas de igualdad social? ¿Por qué enfrentarnos en la búsqueda de soluciones para ayudar a los que más precisan? ¿O por qué la defensa de las libertades individuales? ¿O por la diversidad? ¿O por la lucha contra el delito? ¿O por temas que hoy en día tanto aquejan a nuestra sociedad como les las alimentan? ¿Acaso no nos deberían unir temas como la vejez? ¿Es justo que en nuestro país la vejez siga siendo una etapa de incertidumbre, desigualdad, precariedad y de absoluta soledad? Bien, esa era parte entonces del discurso de Sebastián Andújar que a partir de la jornada de hoy entonces es el nuevo presidente de la Cámara de Representantes. Luego de esta sesión el Senado también cortó con el receso parlamentario, abrió ya los asuntos internos que tiene para tratar en las próximas sesiones, la primera que va a ser la próxima semana justamente de la Cámara Alta. Y luego ya en Asamblea General la presidenta justamente de la misma, Beatriz Argimon, invitó al desfile militar que se dio como ya es tradicional frente a las escalinatas principales de la Casa de las Leyes, aquí frente a la Avenida del Libertador, sobre la Avenida de las Leyes que también estaba cortado en ese momento para el tránsito vehicular por escasos minutos. Muy brevemente con algunas personas, algunos ciudadanos que se acercaron hasta aquí para poder presenciar de cerca justamente este desfile que ahora tiene por ejemplo a la banda militar sonando detrás. Contarles ahora que aprovechando la oportunidad de la presencia del intendente de Canelones, Amandú Orsi, quisimos consultarnos sobre algunos temas de la actualidad. Por ejemplo, la incitación de la propia fiscal del caso Asteciano, Gabriela Fossati, del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, entre otras personalidades que han hecho algunas apreciaciones sobre el trabajo de Fossati a lo largo de esta causa y de esta investigación. Acá está lo que decía Orsi hace algunos minutos. La justicia y la política entreverándose. A mí me hace ruido y me preocupa que eso pase. La segunda cosa, la libertad de expresión es un derecho humano fundamental y cualquier señal, cualquiera, que signifique o que pueda hacer sospechar que está en riesgo, a mí me preocupa y antes que todo, incluso antes que la famosa honorabilidad, me acuerdo, un fallo de la Suprema Corte de Justicia, antes que eso está el bien común, la democracia y la libertad de expresión. Teniendo en cuenta que la clase política siempre defiende lo que es la institucionalidad, la separación de poderes, ¿se está pasando una línea gruesa entre lo que es la justicia y los partidos políticos y hacer intervención? Hay amagues de pasar la línea, por eso cuando concurrimos, y ahí hablo en primera persona del plural, el derecho a la justicia a dirimir temas que son fundamentalmente temas de la política, me preocupan un poco, pero lo otro me preocupa más, que es que haya duda, que haya un manto de duda de la imparcialidad de aquellos actores que tienen que asegurarnos la igualdad de todos los ciudadanos. ¿Actúa Fosati con un criterio político, entonces? No, se entreveró la política con la justicia. No soy quien para interpretar la intencionalidad, y no lo voy a hacer jamás. Lo que sí estoy viendo mucho ruido, la pregunta era, el presidente del frente, la fiscal, veo mucha argentinización que no nos conduce a nada, pero estoy seguro que esto lo vamos a parar. Digo, como clase política, tenemos la obligación de, como decía el presidente, no el presidente de la Cámara, bajar la pelota al piso. Bien, hubo otro episodio hoy que involucró a Laura Rafa, o Nico. Sí, un episodio que está referido y vinculado con el carnaval, y tiene que ver con la noche de ganadores, la ronda de ganadores que se hizo el lunes pasado justamente en el teatro de verano, y con la participación de la murga ganadora precisamente en esa categoría. Hablamos de asaltantes compatentes que, en el momento del transcurso de su actuación, cuando ya se estaba despidiendo el carnaval 2023 justamente del teatro de verano, bueno, hay un insulto, hay un epíteto, hay un desagravio, un agravio, mejor dicho, a Laura Rafa, que evidentemente reaccionó hoy en redes sociales porque se hizo público este video, y que de alguna forma pide reflexión, porque dice que una cosa es el humor, una cosa son las risas, el humor sano, pero otra cosa es cuando ya se agravia a una persona, se la insulta, o en este caso se la descalifica con un insulto referido a las mujeres. Vamos a escuchar lo que decía Laura Rafa hace algunos minutos, cuando la consultamos sobre esto aquí en el Parlamento Nacional. En general cuando a uno lo caracterizan, lo imitan, yo me río mucho, a mí me encanta. Ahora, cuando de ahí pasas al insulto y a la falta de respeto, es cuando me parece que se atraviesa un límite que por lo menos yo como dirigente política mujer lo quiero resaltar. ¿Por qué? Porque el insulto es una palabra conchuda. Cualquier mujer que esté mirando, ¿cuántas veces le han dicho conchuda? Porque a las mujeres cuando nos quieren insultar, cuando nos quieren denigrar, cuando quieren hacer referencia precisamente a nuestro género, nos dicen conchudas. Entonces, a mí me parece que cuando pasan estas cosas, uno no puede hacer caso omiso. Uno tiene que salir y decir, mirá, acá se cruza una raya, esto no corresponde, esto no es humor, esto es incitación al odio, esto es una manera de insultar a las mujeres, y por eso es que lo quise remarcar. Entonces, esto no es ni contra el humor, ni contra el carnaval, es contra que se digan insultos y agravios a las mujeres por nuestra condición de ser mujeres. ¿Viva simplemente en esto, en una declaración, o toma alguna otra acción? Mirá, es en una declaración, es en poner el tema arriba de la mesa y generar una discusión sobre el tema como se puede generar a partir de esto. ¿Tenemos que tolerar que nos insulten a las mujeres de esta manera o no tenemos que tolerarlo? Yo creo que no hay que tolerarlo. Y no más que eso, y no menos que eso, es muy importante que se genere la discusión y lo otro ya entra dentro de la libertad de expresión y las formas de hacer humor. Yo no coincido con la forma de hacer humor que lleve al agravio y a la falta de respeto, otros capaz que coinciden. En eso está la libertad de expresión, pero lo que no podemos tolerar es el insulto. Bueno, bien, ahí está entonces lo que decía Laura Raffo respecto a esta situación. Puntualizar algún tema que tiene que ver con la actividad de mañana. Miguel, antes de cerrar este contacto, mañana 17.30 se vuelve a convocar justamente a la Asamblea General para recibir al Presidente de la República, que sobre las 17.45 va a estar arribando por esta escalera principal del Palacio Legislativo para ingresar en la Asamblea General y para hacer el discurso ante todos los legisladores. Un discurso de balance de la gestión de lo que ha sido hasta el momento de los primeros tres años del gobierno, fundamentalmente lo que se hizo en el año 2022, una especie de rendición de cuentas, pero además también con algunos anuncios, como por ejemplo algunos que ya han generado polémica en declaraciones con la oposición referidos a la rebaja de los impuestos, en este caso el IRPF y el IAS. Mañana entonces sobre las 17.45 llega el Presidente de la República, está previsto que el discurso sea a las 18 y se estima que aproximadamente ese discurso dure una hora.